Si cojo una pistola y le disparo, esto es un crimen. Y si le expongo a compuestos químicos que sé que le van a matar, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tardo más en matarle. Nos encontramos en medio de una gran epidemia de cáncer. Y no tengo la menor duda, y tengo una base de documentación para afirmar que la industria es en gran parte responsable por esta arrolladora epidemia de cáncer, en la que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres enfermarán alguna vez de cáncer durante su vida. Hacia finales de 1989, recibí una caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH. Y en ese momento Monsanto estaba diciendo, no hay evidencias de ningún tipo de efectos adversos y no estamos utilizando antibióticos. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. Nosotros comenzamos la oposición mundial al BGH en los años 80. Es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción. Y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo. Espero que no haya gente cenando mientras ve esto. Pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche. Y la cantidad de células somáticas, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos. Y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema. Porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana, y que al no poderla curar, se muera. Eso significa tener un problema. Si no llevamos cuidado con nuestras criaturas domésticas y las sometemos a condiciones estresantes, en las condiciones en las que están en las granjas factoría, solo para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el granjero, y potencialmente malo para el consumidor. Todo está por ver. Pero ya hay muchas evidencias de que podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor, pienso que, ¿por qué habría que correr ningún riesgo? Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Según se dice, este herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones en recién nacidos y cientos de miles de cánceres en los soldados y civiles vietnamitas, además de en las tropas estadounidenses de servicio en el sureste asiático. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos norteamericanos del Vietnam expuestos a la gente naranja pudieron demandar a Monsanto como causante de sus enfermedades. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los daños, aunque nunca admitieron su culpa. Una noche estaba durmiendo en Brewer, Maine, y me desperté con una fiebre terrible. Me quedó con los ojos. Miré por la ventana al río y estaba lleno de espuma blanca. A la mañana siguiente, cuando me levanté, pensé, ¿qué demonios estaba pasando anoche? Me dijeron, ah, es el río. Y yo, ¿a qué se refiere? Me dijo, mire, la fábrica de papel vierte toda esa porquería todas las noches al río. Y yo, ¿pero qué me está diciendo? Él, ¿es que no lo entiende? Así es como se deshacen de los desechos en la fábrica de papel. En aquella época, yo conocía aquel mundo. Había vendido combustible a las fábricas de papel, conocía a todos los propietarios, había estado en la política y conocía a la gente en las ciudades. Sabía que nadie que trabajara para la fábrica de papel quería contaminar el río. Y aún así, el río se estaba contaminando. Y en cierto modo, era como si hubiéramos creado una máquina que nos condenaba. En nuestra búsqueda de riqueza y prosperidad, habíamos creado algo que nos iba a destruir. Los especuladores que negocian en los mercados no son tipos que tengan una fibra moral especial. Cuando hay cuestiones medioambientales, parece como si a ellos no les afectara. Ellos ven los dólares y que van a hacer dinero. No hay mercados en los que decidas no participar por tus principios, ¿no? Los brókers no se mantienen al margen del cobre porque vaya en contra de sus creencias religiosas o de las leyes medioambientales. No. A veces piensas en ello, pero enseguida se te pasa. Es un pensamiento fugaz. Dices, sí, ya, bueno, están contaminando una ciudad por ahí en Perú. Pero bueno, este tipo necesita comprar cobre y yo me voy a llevar mi comisión. Si tuviéramos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo de verdad en los países del tercer mundo con la producción de estas cosas, entonces, claro, seguro que habría un movimiento mucho más grande. Seguro que se produciría una lucha moral mucho mayor. Pero ahora no tenemos ni idea. La información que recibimos no contiene nada sobre las condiciones medioambientales porque hasta que las condiciones medioambientales no se conviertan también en un producto negociable, no las haremos el más mínimo caso. No se nos mete en la cabeza. Si de repente el aire pudo se convirtiera en un producto negociable, entonces, por supuesto, eh, están contaminando el aire de Perú, entonces lo descartaríamos. Sería diferente. Pero tal y como están las cosas ahora, no se le tiene en cuenta. No se ha convertido todavía en un producto negociable y por eso no pensamos en ello. Y no tenemos ninguna razón para hacerlo porque es algo que está muy lejos y prácticamente no se oye nada sobre ello. Pero hay que ser conscientes de que están pasando cosas aquí mismo ya, entre nosotros. Negociamos con cerdos vivos. Hay tantos cerdos en el estado de Carolina que están contaminando los ríos. ¿Y quién se entera de estas cosas? En Multinational Monitor hemos confeccionado una lista de las corporaciones más criminales de los años 90 revisando todas las multas penales pagadas por las corporaciones durante la década. Exxon se declaró culpable en relación con los cargos penales federales del vertido del Valdez y pagó unos 120 millones de euros de multa. General Electric fue encontrada culpable de fraude al gobierno federal y pagó una multa de unos 9 millones de euros. Chevron de infracciones medioambientales y pagó una multa de 6 millones de euros. Mitsubishi por la ley antimonopolio más de un millón y medio de euros. IBM por exportaciones ilegales pagó casi 7 millones de euros. Kodak, culpable por infracciones medioambientales. Pfizer, fabricante de fármacos culpable por infringir la ley antimonopolio. Odwala, culpable por infracciones en temas de sanidad y consumo. Sears, culpable. Blue Cloth, Bruxelles, culpable. Hyundai, Bristol Mayers, Daewoo, Georgia Pacific, Korean Air, Alcoa, Bath, Toyson. Roche, culpable por infringir la ley antimonopolio, pagó una multa de más de 400 millones de euros. Una vez más, nos enfrentamos al problema de si el hecho de obedecer la ley o no sale o no a económico. Si el riesgo de que te pillen y la...